¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto el pedazo de entrada que me ha hecho Papá Juan? A mí me ha encantado Desde aquí, darle las gracias Papá Juan, gracias Bueno, hoy el vídeo va del río, ya lo estáis viendo Ya sabéis que yo mientras haya agua en el río no me voy a despegar de Que ya habrá tiempo de paz a calor o alto el monte Bueno, hoy vamos a ver el Cundeman Mini Boina Verde edición especial Pero antes nos ha mandado un paseillo aquí por el río para verlo como está y ya os enseño el cuchillín, ¿vale? Venga, vamos al vídeo Bueno, pues ya le va quedando menos río Ya le va quedando poquito a poquito En algunos lados tiene algo más pero ya va cayendo Las adelfas están preciosas, ¿eh? Como se nota la primavera, ¿eh? Están muy bonitas, vaya Mirad, aquí hay una charca grande grande y bonita, ¿eh? Para ponerse ahí lo harto de la piedra esa a comer lo que sea, vaya A merendar Se ha tirado la rana Bueno, pues mirad, amigos Es que yo no veo bien en el móvil Pero Ahí No sé si estoy señalando bien Creo que hay una pinza de cangrejo rojo Y aquí nunca ha habido Voy a ver si la puedo coger Pues mirad, amigos No era una Sino dos pinzas Supongo que será del mismo cangrejo Yo no entiendo de cangrejo Creo que será la pinza derecha Y la pinza izquierda La derecha será esta Que siempre es la más fuerte Pero mirad Mirad qué pedazo de pinza, ¿eh? Yo no entiendo de Ya lo he dicho Yo no entiendo de cangrejos de estos Mirad la otra Es que esto no es zona Nunca ha sido zona A ver si no enfoca A ver si enfoca Esto no es zona de cangrejos Nunca había aquí cangrejos Y mirad Mirad qué trozo de pinza, ¿eh? Como un dedo de grande Dejármelo en comentarios A ver lo que Los he entendido de estos De estos No sé cómo llamarlos Estos moluscos Yo qué sé Cómo se llaman los cangrejos Dejármelo en comentarios A ver qué especie es, ¿vale? Al agua Para comer para las tortugas Bueno, pues aquí estuve el año pasado Ya en esta parte del río Se está levantando un aire Que veremos a ver si me va a dejar grabar Pero he querido venir Para ver cómo estaba Con el agua que queda, vaya Allí detrás hay una charca grandecilla Voy a ver si puedo Si puedo cruzar por otro lado Porque por ahí en medio no puedo Bueno, pues mirad desde este lado El tamaño que tiene la charca, ¿eh? Es grandísima Bueno, grandísima para lo que suele haber aquí Por estos lados En el río, ¿no? Es que no tengo nada para compararla Es preciosa Mirad la piedra esa Como está ahí encajada Entre las dos, ¿eh? Algún día estaría allí arriba Y se vino Vino a caer ahí Entre las dos, vaya Aquí hay La verdad que en este río Hay unas piedras muy bonitas Y cuando digo muy bonitas Creo que no me quedo corto, ¿eh? Mirad el peñón que hay ahí arriba Mirad, en estas piedras ahora mismo Voy a intentar moverme Sin que tiemble mucho el móvil Pero es que es difícil por el terreno que voy ¿Veis ahí? Que yo no sé si señalo bien Bueno, pues por ahí Los boquetes esos que hay en las piedras Pues ahí anidan los pájaros Ahora mismo ha salido de allí No sé si lo conseguiréis, ¿ves? Gorriones Vaya, los boquetes esos anidan Muchas clases de pájaros Habéis visto como allí arriba Estaba la sarca tan grande Y aquí se para Y mirad lo que se forma Este río es suelillo Y aquí está el agua Un poco más estancada Este río es que Es muy Muy curioso, vaya Porque se estanca el agua En algunos sitios Y en otros sitios Corre muso Bueno, no me podréis negar Que la belleza del sitio No es espectacular, ¿no? Es un sitio muy bonito Como ya he dicho antes Aquí abunda mucho El galápago leprozo Y los barbos Lo que pasa es que Ya ha llegado un tiempo En el que el río se pone así Y Y se van a A las charcas más profundas, ¿no? Bueno, vamos a continuar Mira cómo están estos pequeños Escarabajillos ahí Yo no sé de la familia ¿Qué son? Pero mira cómo están ahí Luzando A ver quién pilla más neta O más polen O yo no sé lo que sacaran de ahí Serán semillas No tengo ni idea Acabo de ver una tortuga Voy a intentar De grabarla Lo más seguro que se tira el agua Porque son animales Que tienen un muy buena vista No, no me ríde Ya me ha visto Ya me ha visto No me podéis negar Que meterse en un sitio de estos No es un lujo Estos sitios de los arroyos me encantan Vaya Con su pequeña cataratita Que ustedes no lo veis bien en pantalla Porque se ve siempre más chico Pero es Y la frescura que hay aquí Y el agua transparente Esto es un lujo No sé si lo apreciaréis Pero en algún lado se ven Alevines de barbo No sé si llegaréis a verlos Es que como me Como me acerque más el agua Estoy aquí abierto de piernas Y me voy a caer de boca Me voy a caer de cabeza Yo creo que si se ven, ¿no? Bueno, pues mirad La piedra que me he encontrado La voy a coger Estoy ya viejo Mirad que piedra A ver si la puedo enfocarme No voy a ver el viento que hace No sé dónde me voy a poner Para grabar Esta piedra la vamos a utilizar Para darle un repasito Mirad que buena pinta tiene por aquí ¿La veis? Le vamos a dar un repasito Al wolf Con esta piedra Vamos a echar el agua Ahí te queda Y aquí vamos a grabar También me voy a la pinta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! Mirad como corté el wall, con la fila que le he dado. Yo siempre lo tengo afilado, pero un mantenimiento... ¡Mirad! No sé si voy a ver ahí. Vamos a llenar la panza. Son cerca de las cuatro de la tarde. Mira dónde está el zoo. Lo mismo ni se me ve la cara. Con la sombra. Pero bueno. Me he tenido que poner aquí, en este... Digamos... En este brazo del río... Está un poquito más cerrado. Porque es que el viento... Es imposible con el viento. Vaya. El crudillo del chorizo. Bueno. Pues vamos a lo que vamos. Vamos a ver el cuchillito. Me voy a permitir... Que beba un bolsito de agua... Y que la quite del zoo. Porque se me va a poner... Caliente, caliente. Vaya. Este arroyo, el arroyo de los perros. Vaya, como yo digo. Está fresquita todavía. Pero es así. La voy a quitar y la voy a poner... Aquí en el agua. Aquí en el agua. Aquí en el agua. Ahí va a tomar fresquita. Ja, ja. Bueno. Vamos a ver... El cuchillito. En cuestión. El cuchillito es... El Kudeman Mini Boina Verde... Edición especial... Buskra. Una edición que... Que ha salido... Ahora hace nuevo. Hace... Poco tiempo. Eh... La podría crear... En... En Donfilo. En cuchillería Donfilo. Que... antes de antes de antes de nada vamos ver los puntos primero antes de nada deciros que si queréis ver una revisión bien esa y en condiciones de este cuchillo y de otros cuchillos y linterna y navaja y demás temas que nos gusta a nosotros pasaron por el canal de maruja de charlas de campamento vale suscribiros que tiene un canal de lujo si queréis ver buenas revisiones y bien explicar las cosas ahí lo tenéis vale recordar los charlas de campamento de campamento charla de campamento quitado esto porque seguro que se enfoca desenfoca la cámara bueno por cursito viene en esta funda de todas maneras aunque lo veáis de un poquito de lejos os voy a ir poniendo fotos para que lo veáis mejor vale con una funda de cuero multiposición por corsetes y aquí trae lo que es 6 la cinta está que suele traer pueden traer los cuchillos por si lo ponemos en en horizontal que no cabe ser el cuchillo fundada ante kudeman creo que traía este cuchillo lo tenía con una funda simple pero ahora desde hace un tiempo para capo la está trayendo en esta funda una funda personalmente soy más de caída ya lo sabéis pero yo la vez una buena funda no es muy grande el look que tiene para para el cinturón regular tío mira entra ahí dos dedos muy gustos yo tengo los dos finos yo no soy de dedo gordo buenas costuras una funda buena ya sabéis que kudeman tiene unas fundas muy buenas vamos a ver el cuchillo que es lo que interesa este viene en versión olivo olivo que ya os digo que huele olivo que tira para trabajar cuando lo compré olía olivo le he dado aceite aceite de linaza y sigue oliendo olivo increíble como huele bueno os iré poniendo fotitos por arriba porque este es una edición limitada pues mirad es una edición limitada porque pone aquí el loguito no sé si lo vaya a ver aquí buscraf edición limitada buscraf el cuchillo que ya está más que revisado por esto no lo voy a revisar yo ahí a fondo porque es que ya lo conocemos todo se viene madera de olivo separadores rojo y a mí me parece un cuchillazo el vídeo más que nada para enseñaros lo vaya ya sabéis que el paseíto es una cosa mía que a mí me gusta también darme el paseíto con vosotros y ya de paso pues enseñaba el cuchillo porque yo sé que este cuchillo está más pero más que que revisado pero es curioso porque éste no lo hemos visto nunca no porque ha salido en olivo y ya sabéis que kudeman lo tenía en mi carta negra que hoy creo que era en marrón y en naranja en g10 naranja un cuchillito muy apañado 5 milímetros de espesor un vaciado cóncavo nueve centímetros de hoja con un corta alambre aquí veis que yo en verdad es que se supone que un cuchillo táctico pero yo esto de los corta alambre en los cuchillos qué quiere que os diga un alambre se puede cortar por por fricción incluso con dos piedras pero vaya el diseñador del cuchillo lo ha hecho así y ahí está está de lujo viene con una cremallera aquí un poquito agresiva en la cremallera no es que sea muy suave su guarda aquí el compañero quinta dijo el otro día en el grupo que tenemos que él tiene una mano grande y le molesta le da lo que es la lo que es la mano se le clava aquí en la dastilera y es verdad en la dastilera en la guarda perdón no sé si antes dicho la fila se le clava en la guarda y es verdad que una persona que tenga las manos un poquito grande este filo debería de ir redondeado por lo menos en vez de cuadrado yo pienso que si lo fueran redondeado fuera quedado de lujo viene el remas viene sujeto a las casas con dos pasadores ciegos de aluminio un rompecoco aquí bastante grande veis con dos agujeros para el cordón fiador otra cremallera aquí para facilitar el agarre del cuchillo si yo este que es pequeño es muy grande pero vaya facilita el agarre es que no me quiero enrollar mucho con el cuchillo porque ya lo conocéis todo para que voy a hacer una revisión ahí acero bóler 695 ya sabéis que es un acero de buenísima calidad y ya está que es más deciros de este cuchillo si es que está todo dicho ya en youtube este me ha venido con unas vetas del olivo que ya os pasaré os pondré la foto os pondré la foto de cerca pero es que tiene unas vetas no sé si lo podréis ver o si yo lo estoy poniendo bien pero vaya son preciosas las vetas que tienen y aún así le voy a untar más le voy a dar más aceite de linaza que no me gusta de este cuchillo ojo cada uno tiene su forma de parecer no nos decidís o vaciado con cabo pero vaya aunque no lo haya dicho ya lo sabéis no me gusta el rompecocos detrás porque pues mira el cuchillo no es que sea pequeño de mango no veis pero si tú trabajas aquí en la dastilera pones el dedo y atrasa un poco la mano mira lo que sucede 2 perdona por las manos tengo esa candela no sé si estoy saliendo me se clava hecho se clava lo que es la rompecocos se clava en la mano y esto para un trabajo prolongado prolongado pues pues un fastidio a todo eso que no viene que me fuera gustado que lo que los cantos fueran estado un poquito más más remata o no que están muy vivos pero vaya fue una 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 observación mía que no me palabra el cuchillo no se le puede sacar defecto ninguno porque un cuchillazo bueno pues ya no me voy a enrollar más que ya entre el pastelito y el cuchillo que él ha visto ya todo el mundo que es un cuchillo muy revisado pues no no me quiero llamar vale quería daros las gracias porque ya somos más de doce mil suscriptores vale doce mil cimerianos así que muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo este sueño posible vale y ya está ya no me voy a enrollar más quería decir algo más pero no me acuerdo tengo la cabeza que ya está que si os ha gustado o suscribir si queréis le dais al like le da compartir y hasta otro amigo nos veremos en el próximo vídeo vale un abrazo a todos